El Barça es un equipo exigente y complicado, lo dicen todos los jugadores que han pasado por ahí y Ter Stegen lo está viviendo en carne propia esta jornada. El alemán se dirigió ante los aficionados como capitán del primer equipo y en su discurso tuvo un tremendo gesto con Xavi, recordando y agradeciendo la gestión del ex técnico catalán. Sin embargo a Ter Stegen le están lloviendo las críticas por su Visca Barça y terminar el discurso. Los anteriores capitanes decían Visca el Barça y Visca Catalunya y el alemán prefirió omitir la última parte, esto ha traído críticas al portero alemán. Muchísimas gracias por apoyo siempre, culers. Visca el Barça ¡Visca el Barça y visca Cataluña! El Barça disputó su tradicional partido por el trofeo Joan Gamper en su casa, ante su afición y con toda la ilusión de los nuevos refuerzos. Sin embargo, el Mónaco sorprendió con tres goles al Barça que no tuvo reacción y además sufrió la baja de Lewandowski y Gundogan que salieron con molestias físicas, todo esto a cinco días del debut liguero ante el Valencia. Las sensaciones y el resultado lastimosamente no fueron buenos para el equipo culé. Tuvieron que pasar 12 años para que el FC Barcelona volviera a perder el partido del trofeo Joan Gamper y tuvieron que pasar 30 años para que volvieran a ser goleados en este evento de presentación que ellos mismos organizan. Un duro golpe a la confianza en el arranque de la era freak en el FC Barcelona.